Sin duda alguna hay momentos de la historia que sobresalen por la hermandad, alegría y la unión que estos generan, instantes que a pesar de generar competencia se llega con gran ilusión y muchísimo esfuerzo. Eventos como contiendas mundiales en cualquier disciplina o la tan ansiada justa olímpica han logrado dejar en la historia capítulos plagados de emociones, solidaridad y superación. Pero existe la parte oscura banda y es que a pesar de ser eventos que rompen fronteras, la parte política de estos eventos no siempre es la ideal y manchan el propósito y espíritu de las competencias. Quédate banda porque te traeremos una serie de 3 episodios sobre la historia oscura detrás de algunos de los eventos deportivos más importantes que se realizaron a pesar del pinche cochinero que se cargaba el país sede. Yo soy Hugo Lee. Yo soy Hugo San y esto es Desde la Grada, la historia negra detrás del deporte, parte 1. Juegos Olímpicos de la Alemania Nazi, Berlín 1936. Los Juegos Olímpicos de 1936 fueron más que un simple evento deportivo mundial ya que representaron una muestra de la propaganda nazi que promovía la imagen de una Alemania nueva, fuerte y unida, al tiempo que enmascaraban los ataques del régimen contra judíos romaníes bajo la hegemonía de Adolf Hitler. Para el verano del 36, mucha gente ya no podía ignorar lo que ocurría en Alemania. Hitler había remilitarizado la región renania en violación al Tratado de Versalles que puso fin a la Primer Guerra Mundial. Había comenzado a reunir a judíos, romaníes, izquierdistas, hombres acusados de ser gays y personas con discapacidades para enviarlos a campos de concentración. Las imágenes del deporte alemán de la década de 1930 sirvieron para promover el mito de la superioridad y el poder físico de la raza aria. En esculturas y otras formas de expresión, los artistas alemanes idealizaron el tono muscular firme y de fortaleza heroica de los atletas. Dichas imágenes también reflejaban la importancia que el régimen nazi confería a la aptitud física, un requisito esencial para el servicio militar. En abril del 33 se instituyó una política de solo arios en todas las organizaciones deportivas alemanas. Los atletas no arios judíos y romaníes eran excluidos de las instalaciones y asociaciones deportivas alemanas. Como protesta y principalmente con el objetivo de boicotear estos juegos, la Confederación Internacional para el Respeto al Ideal Olímpico y algunos países asociados crearon la Olimpiada Popular, que esperaba que sus juegos demostraran la fortaleza del movimiento antifascista y cuya inauguración estaba prevista para julio de 1936, pero no tuvo éxito. Aún con todo lo antes mencionado, unos 20.000 deportistas y aficionados antifascistas decidieron asistir a los Juegos Olímpicos de la Alemania nazi. Esperando impresionar a muchos visitantes extranjeros que estaban en Alemania para los Juegos Olímpicos, Hitler autorizó una breve pausa a las actividades antijudías, incluyendo la eliminación de carteles que prohibían la presencia de judíos en hogares públicos. Los nazis realizaron preparativos elaborados para las Olimpiadas de verano. Se construyó un enorme complejo deportivo y banderas olímpicas y esvásticas adornaban los monumentos y las casas de una festiva y concurrida Berlín. El 16 de julio del 36, unos 800 romaníes que vivían en Berlín y sus alrededores fueron arrestados y recluidos bajo la guardia policial en un campo especial. El 1 de agosto del 36, Hitler inauguró la onceava edición de las Olimpiadas. Las fanfarias dirigidas por el famoso compositor Richard Strauss anunciaron la llegada del dictador a la multitud. Alemania promovía hábilmente las Olimpiadas mediante coloridos pósteres y anuncios a doble página. Las imágenes de los atletas relacionaban a la Alemania nazi con la antigua Grecia, simbolizando el mito racial que sostenía que la superior civilización germana era la legítima heredera de aquella cultura aria. Esta visión clásica enfatizaba las características raciales arias ideales, personas rubias de ojos azules de aspecto heroico y facciones delicadas. Alemania salió victoriosa de esta onceava edición de las Olimpiadas. Sus atletas se adueñaron de la mayoría de las medallas y la hospitalidad y capacidad del país anfitrión se llevó todos los elogios de los visitantes. Mientras se presentaban los informes postolímpicos, Hitler proseguía su paso con grandes planes de expansión para Alemania. Dos días después de finalizar las Olimpiadas, el capitán Wolfgang Fosner, director de la Villa Olímpica, se suicidó luego de que fuera dado de baja del servicio militar debido a su ascendencia judía. Se aceleraron las políticas expansionistas de Alemania y la persecución de los judíos y otros enemigos del estado que culminó en el holocausto. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre del 39. A tan solo tres años de las Olimpiadas, el hospitalario y pacífico anfitrión de los Juegos Olímpicos desató la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que causó una destrucción incalculable. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortal de la historia. 78 millones de personas murieron. 67% eran civiles. Mundial de fútbol de Argentina en 1978. Bienvenidos al Mundial. Argentina lo recibe con su abrazo fraternal. Por fin el mundo puede ver a la verdadera imagen de Argentina. Dijo con enorme seguridad Joao Havel, presidente de la FIFA en aquel entonces, cuando el Mundial de Fútbol se ponía en marcha en Argentina en el año de 1978. Mundial que se llevó a cabo en medio de la dictadura militar que oprimió a toda esa nación, al que denominaron como proceso de reorganización nacional después de un golpe de estado que la Junta Militar hizo en marzo de 1976 bajo el mando del general Jorge Rafael Videla. Los objetivos declarados en el proceso de reorganización nacional fueron combatir la corrupción, la demagogia y la subversión y ubicar a Argentina en el mundo occidental y cristiano. ¿Te suena a esto parecido? Pura calumnia. Puras mentiras. Y si estás un poco perdido sobre las consecuencias de este golpe, pues nada más déjanos platicarte banda que durante este proceso de reorganización recurrieron a la desaparición como el principal mecanismo para eliminar a todos los individuos y grupos que consideraban subversivos. Es decir, a cualquier vato que no estuviera de acuerdo se revelara o manifestara en contra del gobierno. A tal grado que la dictadura militar llegó a desaparecer mujeres embarazadas, las cuales permanecían en cautiverio hasta que daban a luz. Entonces sus bebés eran entregados en adopción para que sus nuevas familias le dieran una educación cristiana y no subversiva. Este modus operandi, basado en el terror como una estrategia de control, propició la desmovilización de la oposición y de la población en general. De esta manera se impuso un estado de terror brutal, en el que la desaparición fue el principal medio, pero no el único, de violación a los derechos humanos. Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos y otros vendidos. En todos los casos le anularon la identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias y también de sus derechos y de su libertad. ¡Qué hijos de puta! Según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, también conocido como Nunca Más o Informe Sabato, la cifra de personas desaparecidas en la Argentina entre el 76 y el 83 ascendió a más de 30 mil personas. Dicho esto, el fútbol fue primordial en la agenda de la dictadura militar. La pelota girando en las canchas durante el 78 sería una pantalla apropiada para llevar adelante la idea original, mientras que Videla seguía en marcha con el genocidio. Había que eliminar a las personas que pensaban diferente, a los subversivos que proclamaban las ideas anárquicas y a los militares políticos que marchaban la contracara del poder reinante, mientras que el gobierno gritaba los goles de Kempes. El gobierno militar sabía que el fútbol era un deporte que movía pasiones y multitudes en Argentina. Contaban con esa ventaja para crear el mensaje que se emitiría durante la Copa del Mundo. El triunfo de la organización y posteriormente del equipo argentino generaría un mayor consenso sobre el proyecto que imponía el gobierno. Mundial 78 Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Y sí, ocurrió lo que pensamos. La FIFA tuvo la brillante idea de brindarles la organización para la Copa del 78. Chebola depende. Hace ya algunos años, el gobierno argentino desclasificó algunos documentos entre los que se encuentran varios asociados al mundial. En ellos revelan el valor estratégico que tuvo la Junta Militar y su intento de usar el mundial como distracción sobre estos crímenes de estado. Los documentos además revelan que los funcionarios viajaban por el mundo para defender al mundial. Al tiempo que se intensificaban los reclamos de algunas federaciones europeas de fútbol por las detenciones y las desapariciones. Sobra decirlo obvio. La albiceleste se consagró campeona del mundo por primera vez en su historia el 25 de junio del 78 en el estadio de River Plate. Con un antecedente más de infamia a la FIFA y a los anales de la historia mundial. Hasta la fecha se sigue investigando el verdadero número de desaparecidos bajo esta dictadura. Y en palabras de la conocida activista argentina Tati Almeida, terminamos este punto con sus palabras. El único registro real de la cantidad de muertos y desaparecidos, su identidad y destino final, está en poder de los asesinos. Que ocultan todos los datos sabiendo que su proceder fue abiertamente criminal. Yo sabía que metían preso a los demás y que lo iban a torturar, pero seguro que sí. ¿Cómo no? Si lo habían hecho ya la AAA y lo habían hecho en la época de Perón y lo habían hecho. Este país vivió una infamia política muy grande. Pero por otro lado también se construía, no sé yo, voy a decir esta palabra ahora, pero había una lucha de sectores que querían un mundo diferente. Más allá de que no pensáramos iguales, pero queríamos un mundo diferente. Ahora, lo que no creía nunca ni lo sospeché era la locura esta de los niños, de los pibes, de las mujeres embarazadas. Yo pensé que sí, que todo zurdo y bancana y todo tipo supuestamente de izquierda iba a ser torturado y desaparecido. De eso no tenía duda. Lo más importante aquí es ¿tú qué opinas? ¿Conocías alguna de estas historias? O peor, ¿sabes de algún pasaje oscuro en alguna de tus disciplinas favoritas? Cuéntanos en los comentarios banda, síguenos en redes sociales, puedes encontrarnos como desde la grada. Dale like, comparte si te gustó el video o si quieres más temas así. Yo soy Hugo Lee. Yo soy Hugo San y nos vemos en la siguiente parte de esta saga, la historia negra detrás del deporte. Gracias. 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 Gracias.